A lo mejor soy el autor de lo que querés O a lo mejor te equivocaste en el comentario Pasar, sin sentar, pero sin ver No puedo creer, con mi actitud, el día se volvió Si no lo vi, perdí a mi amor, no hay su gracia De otro abrazo, olvidar, a una belleza Que los consejos, que me dicen, se va conmigo Por él, te voy a recordar, agradecido Y a donde quieras, que vayas Por estar, en nuestro subeiente Y cuando vayas en la suerte, con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras, que vayas Si no voy a estar, eternamente agradecido Por recordar, con cariño, a quien eres Mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Y a donde quieras Que vayas Que vayas Nos estará En nuestro subeiente Y a donde quieras Que vayas Y a donde quieras Con deseo De sobre decir que no Y a donde quieras Que vayas Y a donde quieras Si no voy a estar Eternamente agradecido Por recordar, con cariño, a quien eres Mi gran amor A quien hoy está conmigo Que vayas Que vayas Aplausos ¡No!